bienvenido familia a este otro vídeo como podéis observar sigo sin el traje luces y es que estamos todavía en fase de curación y aquí estamos haciendo la senda del gas de una pedra chiquillo y bueno aprovechar ahora pues para hacer algún tipo de vídeo para ver si ayudo a alguien el vídeo de este qué qué vais a ver es sobre el tema de baterías extenders y demás y mi tema es ese el enseñaros pues las posibilidades que hay porque últimamente la gente cuando los vatios no son suficientes la única manera que tienen para actualizarla es comprar otra versión y yo pues como mi bici mi que nebo es de finales de 2016 principio 2017 salía con 500 vatios y entonces pues yo cuando me la compré era lo que yo quería o sea era esa bicicleta por estética porque sí que es cierto que yo me la compré sin ni siquiera haberla probado cuando eso parece que ahora tienes que probar 400.000 bicicletas para quedarte con una bueno llámame raro 1 pero yo hay veces que antepongo la estética a otra cosa entonces estéticamente me gustaba y simplemente fue eso la elegí por estética me gustaba y ya está ahora qué pasa que ahora pues van sacando bicicletas de 600 630 700 700 y pico 900 y de ahí para arriba entonces yo lo que lo que decidí hacer es indagar en el tema de los extenders y luego valorar lo que te hace falta lo que no si compensa si no y si es suficiente o no entonces este vídeo va por ahí por todo lo que yo he ido adquiriendo y al final en lo que a lo que he llegado si esto ayuda a alguien bienvenido sea ya con eso me conformo creo que es otra opción al no tener que desembolsar para estar actualizado un dinero pues que posiblemente no tengas que hoy por hoy sí que el mercado de segunda mano está muy bien pero tú venderás y te tendrás que esperar o no encontrarás lo que quieres sino que te tendrás que quedar con lo que hay te guste o no te guste y creo que es una opción no la opción es una opción si te gusta tu levo tu quenevo de las primeras de las primeras que hubieron que era este tipo de batería bueno pues tiene la opción de conseguirle 750 vatios hora sin romperle mucho más la estética a la bici luego sí que yo le he hecho un protector que ante cualquier impacto así un poco brusco pues de todas formas está está muy bien aislada y sí que es cierto que si le pasa cualquier historia esta gente responde se la llevas te la miran te la reparan y y a seguir dándole al pegar entonces pues es eso es simplemente una opción más o una alternativa a la gente que se quedaba a corto con la batería original y sin tener que hacer una inversión muy grande encima esta gente ha conseguido o primero te hace un check-in de tu batería y si no está bien te lo dicen y si la quieres reparar la reparas y si no pues tú mismo y han conseguido pues estabilizar lo que es la lo que es la el consumo hace que todas con su vayan con su vayan gastándose por igual y eso hace pues que la batería dure más y sea más efectiva por eso bueno no es barata pero estás hablando de una inversión que no llega a 500 euros y vuelves a tener una bicicleta actualizada en vatios si tu forma física decae pues ya sabes tienes esa opción es una opción más vale os voy dejando con la explicación aquí tenemos la batería principal batería con extender y extender esa es la que te veía la que nevo la de 500 el de la de en medio es otra batería de 500 con extender de 250 y extender aquí he pesado la bicicleta en vacío para que luego a partir de ahí vosotros vayáis sumando los kilos de extender y baterías la bicicleta en vacío pesa 22,55 kilos el extender de 500 vatios hora este extender sí que es cierto que necesita una batería principal no puede ir solamente el extender necesita la batería principal que es la que gestiona toda la autonomía y el peso del extender son 2,760 kilos y así es como queda este es el extender que llaman estilo jamonero ahí tiene su carga el botón para hacer usar el extender o no y ahí pues la batería principal que la tiene que es la que gestiona el tipo de asistencia los modos de asistencia y demás ahora mismo ahí habrían 1000 vatios 1000 vatios con un peso considerado de unos 29 kilos la batería principal que es la típica que trae de 500 vatios hora ese tornillo es el que el que le he puesto para para colocar ahí un protector que le hice metálico el peso de la batería es de 3 kilos de la batería que trae de serie y aquí tenemos la nueva adquisición que todavía no la he probado pues por eso por los problemas físicos que tengo ahora y bueno es una batería de la Kenevo con una tira entera de de celdas que son 250 vatios que sumado son 750 vatios hora el peso total son de 4,045 kilos con 750 vatios de y así es como queda estéticamente y el peso total de la e-bike con esa batería que son 26,61 kilos la verdad es que la línea estética no no está mal el sobrepeso tampoco y bueno al final acabas teniendo pues una e-bike de 26 y pico kilos son 750 vatios hora de autonomía y que bueno te deja mucho más juego esta es la única diferencia ves todo el sobrepuesto este que lleva encima que son celdas que están conectadas por dentro y lo único que haces es la cargas igual con el cargador de Specialized lo único que pasa es que es eso que las lucesitas LED conforme se van gastando o sea tarda más en apagarse o sea dijéramos que cuando vas consumiendo batería tardan más en ir apagándose pero son las mismas y finalmente tenéis como queda con el protector ese metálico que le he puesto para proteger un poquito más y aparte del protector el enganche que lleva hacia el cuadro hace también de guardabarros para que ahí en la en el eje del basculante pues no caiga suciedad y así ya tienes como un pequeño guardabarros protector metálico que es bastante bastante grueso y un protector adhesivo de unos tres milímetros que bueno que por lo menos amortigua un poco el tema de las piedras y la verdad es que bueno no está mal una bicicleta que al final son 26 kilos y pico también hay que decir que yo llevo horquilla con muelle no es de aire es de muelle y también llevo mus delantero y mus trasero con 29 delante y 27 y medio atrás creo que la verdad es que estéticamente ha quedado muy bien y 750 vatios hora y bueno y aquí tenemos si os queréis poner en contacto con ellos que son never stop sobre todo trabajan para especialize pero podéis preguntarles son de aquí de la carriga ahí tenéis el teléfono y también tenéis el email por si queréis contactar con ellos preguntar y ya está también tienen baterías lo que son extenders de 400 y alguno más pero bueno habléis con ellos y y cap problema y con esto quiero decir pues eso que he actualizado eh vatios hora y peso con lo que que hoy en día te suelen sacar las ebikes de otro pasito por encima que simplemente ha sido ponerle más vatios hora pues yo he conseguido igualar esos vatios hora teniendo la misma bicicleta que era la que me gustaba y y con un peso razonable y actualizada bajo mi punto de vista bastante actualizada y con esto pues hasta el infinito y más allá y bueno ya solo me queda despedirme de este vídeo respeto sobre todo respeto vale y bueno ahí vamos en el proceso de curación a ver si acortamos plazos así ha pasado y así se lo he contado esta vez os lo he contado yo lo dicho tener cuidado más que yo hasta la próxima familia